Frosty se llama un amigo singular Pues de nieve está formado y siempre viene Navidad Frosty se llama y su mano quiere dar No me importa que es de lado, yo lo quiero saludar Afuera está esperando, con él voy a jugar Tiene una gorra y un bastón y bufanda de color Frosty se llama, yo lo quiero tanto a él Porque siempre me acompaña cuando llega Navidad Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó Frosty se alegra, siempre quiere que me ve llegar Corriendo voy a su lado, pues con él voy a jugar Frosty recuerda cuando yo te conocí Me encontraba sola y triste, pero tú me haces feliz Vendrás con tu sombrero y moviendo tu bastón Y tu banda de color y silbando una canción Frosty te quiero, nunca te voy a olvidar Pues sé que vendrás a verme, siempre que sea Navidad Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó Ven a mi casa, ven a mi casa, Frosty por favor Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó Que linda, las chicas, gracias, muchísimas gracias Y empezamos porque ya está la Navidad Mario Provencio, bienvenido con Sivas Dancing Gracias por la invitación Milena Es un honor estar aquí en tu programa Y si, ya huele a Navidad, ya estamos cerquita Que lindas las duendecitas, a ver, venga duendecita número uno De Sivas, ¿cómo se llama esta bebé de dos años? De la vuelta Mire con todo y pamper baila ella, a ver Breciosa, venga, la bebé número dos Ella es la pequeña Dana Se le cayó la bota, a ver, miren que linda ¿Cuántos años tienen las niñas? Dana tiene tres años, Camila tiene cuatro María Fernanda tiene cuatro, Sarita tiene seis Ella quiere modelar Siete Siete, y las más grandecitas Y las más grandecitas Aquí Betsabe tiene diez Fernanda catorce, va a cumplir ya próximamente Florencia tiene nueve Y Dana tiene ocho Excelente, bueno, ustedes son de San Vicente De San Vicente, un saludo muy especial a toda la gente linda De San Vicente Y esto nos inspira que metamos a las niñas en clases de baile ¿Alguna actividad? María Provencio Sí, fíjate que de hecho hemos comenzado los cursos de verano ya Nomás salieron de clase las niñas Para que pasen distraídas durante la tarde Porque eso que estén en televisión Y se hace ejercicio Es un hábito que agarran las niñas y los niños Pero en Cibas Dance aprenden a modelar, a bailar Y tienen la clase de etiqueta alimenticia Bueno, te agradezco mucho Mario Prudencia y Cibas Dancing Por habernos deleitado con este hermoso baile de Frosty Frosty, ¿verdad? Frosty, exactamente Snowman Y bueno, nosotros seguimos con más del programa Cuanto menos hables de tus problemas y enfermedades Más alegría habrá en tu corazón Bueno y vamos a arrancar el programa Solamente quiero decirles lo que vamos a tener Y en la sección niñez vamos a hablar de la disciplina Y los tipos de amonestación en los hijos También tenemos belleza y vamos a abordar el tema de cirugía capilar Muy interesante Por otra parte, en la sazón del día Vamos a estar elaborando una torta al pastor Y orden de taco Qué delicia, a los salvadores nos encanta la comida mexicana En la sección de nutrición Vamos a platicar de la nutrición durante el embarazo Cuáles son esos requerimientos especiales Y creo que es idóneo que las que quieren quedar embarazadas Pues lo hagan Pero vamos a iniciar el programa del día de hoy Y está conmigo para hablar de la disciplina Y tipos de amonestación en los hijos El licenciado Luis Galán, el psicopedagogo Le agradezco mucho Que ha hecho tiempo para nosotros ¿Qué tal Milena? Pues un gusto como siempre estar acá acompañándoles La verdad que es un tema muy interesante Del que podemos hablar Y por otro lado De mucha utilidad Y nos ayuda a todos Yo le digo, los tiempos han cambiado definitivamente Y así han cambiado la disciplina No sé si es que nos hemos vuelto un poco light Algunos dicen muy light Y otros pues qué bien Que ya no son aquellos castigos De hincarlos en arroz Y golpes, etcétera Que también daño mucho Sí, lo que pasa es que en la sociedad actual A la generación de padres Que nos está tocando educar Al futuro del país en este momento Se nos ha arraigado un pensamiento Que se ha generalizado En el que el principio es No voy a educar como me educaron a mí Yo voy a ser diferente De como lo hicieron mis padres Que si aquel tipo de reprensión O aquellas tipos de sanciones Eran buenos o malos Creo que los resultados Son los que dicen lo mejor ¿Verdad? Sí ¿Qué cosas funcionan o no? Ahora, lo que sí hay que hacer Es cierto que no vamos a repetir Ni vamos a justificar en ninguna medida El maltrato físico Definitivamente Debemos dejar establecido Que el maltrato físico No es una forma De poder corregir De poder educar Sino básicamente Pues interesarnos más Por la formación en valores Dedicarnos quizás A la parte De la prevención Y no de la corrección Yo creo que ese es Un tema importante ¿Verdad? Vamos a hablar De prevenir Y no de corregir Porque luego Cuando ya tenemos los problemas Cuando los niños ya han crecido Cuando las cosas ya Se han salido de control Entonces queremos actuar Tener autoridad Pero no autoritarismo Que es muy diferente Definitivamente ¿Verdad? Pero la autoridad No se gana en el momento De la reprensión No se gana con un grito No se gana con Con un empujón No se gana con un hinchazo Sino que Hay que buscar las formas Las maneras ¿Verdad? De cómo llegar a esa autoridad Que se logran con el reconocimiento Con la confianza Con el trabajo diario Llegar al momento De la crisis O de la corrección En ese momento Ya debe existir autoridad De parte del padre Y de la madre de familia Y debe ser importante Que en la familia Se defina quién es El que va a tener Ese rol de liderazgo Porque a veces En la educación De los niños Y las niñas Dentro de las familias Es la abuelita Es el tío Es el primo Es el sobrino Todo el mundo Quiere participar De la formación O la corrección ¿Verdad? De estos muchachos Licenciado Yo siento que Lo que es correcto Es que poner las reglas En claro Es decir Muchas veces Hasta que suceden las cosas Se regañan Se castigan a los niños Pero realmente No lo hacemos Con anticipación De decirles Bueno Si hacen eso Habrá una consecuencia Definitivamente Yo creería que sí Uno de los principales Factores Es tener las reglas Claras Porque los niños Saben cuándo transgreden Y cuándo no Pero básicamente Nosotros Como padres de familia Nos dedicamos Más a la parte De corrección ¿Verdad? A esto no está bien ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque yo digo que no Porque las cosas Deben ser así Bien dictadores Exactamente Entonces debemos De ir por la parte De sí Dejar las reglas claras ¿Verdad? Y deben estar claras En el hogar Deben estar claras En cada uno De los escenarios Donde los niños Y las niñas Se van a ejecutar ¿Verdad? O se van a desenvolver Claro Ahora Yo les mencionaba Que incluso hasta En la escuela Han cambiado En la forma De ejercer la autoridad Y la disciplina Hoy utilizan Muchos métodos Más Como Digamos Que los niños Se tienen que ir ganando Estrellas Se les quitan estrellas A veces incluso Los viernes Hay actividades especiales Que no participan Ya como última alternativa Que antes era el reglazo Licenciado Mire pues Bueno Gracias a Dios Las orejas de burro Sí La verdad que Gracias a Dios Todas esas Todos esos mecanismos De De corrección punitivos Han desaparecido Porque no lograban Otro propósito Más que dañar El autoestima De los niños Y las niñas Humillarles Dejarles marcas De por vida ¿Verdad? Hay muchos adultos Que recuerdan Muy marcadamente Algunas situaciones Por las que pasaron En este momento Pues gracias a Dios Y a la intervención De muchas organizaciones Muchas instituciones A nivel nacional Y también a nivel internacional Se han logrado Avances significativos Por ejemplo La elaboración De leyes especiales Para la protección De la niñez Son avances Relevantes En nuestro país En nuestro país Y que son hechos Recientes ¿Verdad? Licenciado El hecho de humillar Creo que nosotros Los padres también No se nos pasa la mano En el sentido De que muchos Corrigen en público Les dicen palabras Muy fuertes A sus hijos Y los humillan Prácticamente Se dejan llevar Por esa ira Más la corrección Considero yo Que tiene que ser En lo privado Lo que pasa Que en la En primera instancia Lo que debemos definir Es que antes De generar Cualquier proceso De corrección Lo primero Que debe existir Es autocontrol Autocontrol De la persona Que va a hacer Ese manejo conductual Porque exactamente Los adultos Son los padres Y las madres de familia Y no queremos Que los niños Actúen como tales Debemos de recordar Que los niños No nacieron malos Los niños No nacieron egoístas Los niños Aprendieron Esas conductas Del modelaje Que a veces Los adultos Les damos Fíjense que estaba Viendo una fotografía A mí Mis hijos Nunca me mancharon Una pared Con crayola Con jamás Pero no tenían miedo A la reprensión No, lo que pasa Es que yo creo Que estaba bien claro Que en las paredes No se pintaba Para eso estaban Las páginas Los libros Les compraba Muchos libros De colorear De verdad No me mancharon cosas Es decir Me mancharon Hasta mi biblia Pues pero No me manchaban Las paredes Y si veo Que hay mamás Que sufren por eso Lo que ocurre Es que lo que hablábamos Hace un momento No hay líneas claras Dentro del hogar Entonces si establecemos Los espacios Si facultamos De los recursos Y no somos permisivos En todo Entonces yo creo Que vamos a lograr Tener niños y niñas Que respetan O sea El objetivo principal No es disciplinar El objetivo principal Debe ser Enseñar valores Si un niño Respeta Ha desarrollado El valor del respeto Va a respetar A su maestro Va a respetar A sus papás Va a respetar A sus hermanos Va a respetar Los lugares Donde está Va a respetar Las reglas Y hablando De los lugares También yo creo Que nosotros Como padres de familia Lo que pasa es que Tenemos que ir adelante Y mencionaba el tema De cosas que les suceden A todos los padres de familia Si nosotros sabemos Que vamos a ir A algún lugar Se les lleva Un par de juguetes A los niños Porque si no Van a empezar A agarrar los adornos Que es otro tema En mi casa Toda la vida Estuvieron los adornos En su lugar Y yo les puse Reglas claras Adentro de la casa No se juega pelota Adentro de la casa Tal cosa Y lo mantenía Y lo repetía Entonces Otra dice No, yo mejor opté Por quitar Todos los adornos Licenciado Yo creo que hay que Adentrarnos al mundo De ellos Y decir Ok, pelota Vamos afuera O vamos a ir a otra casa Lleve sus juguetes Exacto Bueno, yo creería Que lo que ocurre Es que de repente Hay miedo a corregir O dice Está muy pequeño Y no me va a entender Está muy pequeña Y quizás no va a captar Lo que le quiero decir Es que como es el niño Hay que dejarlo hacer Lo que quiera O lo que guste Es cierto que los niños Están Entran en una etapa De exploración Y quieren tocar Quieren agarrar Pero si las reglas Están claras Yo creería que son cosas Como su experiencia Milena Pueden ser Experiencias de éxito Yo opinaría al respecto Que si No debemos tener miedo A corregir Las cosas Deben quedar claras Siempre Los padres Los padres de familia Deben establecer Sus normas No deben tener Miedo a corregir Por miedo a perder El cariño Los niños y las niñas Deben pasar por ese proceso Para eso estamos nosotros Puestos en la familia Y usted lo que dice Que mientras más pequeños Creo que es mejor Porque Sí Ellos aprenden A saber que hay un limpia Del cual no pueden pasar Exacto Y si crecen Y a los 7 años Empezamos a corregir Uy Nos va a costar Sí En ese afán Como están Están pequeños Nosotros queremos Que ellos exploren Que ellos disfruten Que no tengan Restricción de nada Pero la vida no es así Lamentablemente La vida no es así Al lugar donde nosotros Vayamos Encontramos procesos De reglas Que seguir Entonces En la primera gente De socialización Que es el hogar O ahora En algunos casos El primer agente De socialización En la escuela Claro Maternal Ya en 2 años Un año Están ahí Sí Entonces Están Las reglas Ya claras Y definidas Entonces deben Desde las edades Más tempranas Comenzar a formar Ese proceso De valores Nuestro objetivo principal Lo reitero No debe ser disciplinar Debe ser formar Con amor Formar con confianza Formar en valores Porque cuando tengamos Ya adolescentes Entonces van a tener Un criterio propio Van a ser autónomos Van a ser independientes Y van a decir Esto es bueno Esto es malo Esto no lo debo hacer Esto no es correcto Y no van a estar Pendientes de algunas formas De las que nosotros Mal acostumbramos regañar ¿Verdad? O sancionar Decimos a veces Lo voy a poner tiempo fuera Le voy a quitar los juguetes Y nos acabamos la tele Nos acabamos la tablet Nos acabamos el celular Y la conducta nunca desapareció Y es por la constancia O la forma en la que nosotros Aplicamos la sanción Interesante Entonces Lo que debemos hacer No se hace el niño Recapacitar De la acción Entonces en edades Ya por ejemplo De los adolescentes La conciencia es un valor Que debemos utilizar Pero tampoco el sermón O la verborrea ¿Verdad? Hijo yo te digo Que te portes bien Si yo ¿Por qué no te portas bien? Si te vivo diciendo Que te portes bien ¿Qué es portarse bien? Expliquemosle a los niños ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Qué significa portarse bien? Licenciado Muchísimas gracias Por haberme acompañado Luis Galán Psicopedagogo Y me dice Bueno, ustedes ya están En proyectos del 2017 Y se lo fue volando El 2016 Pero le agradezco Que me haya acompañado En esta semana Muchísimas gracias Gracias igual Bien, nosotros vamos a ver Algo muy interesante Los mapaches ¿Sabías que? Los mapaches Son muy veloces Y tienen unas patas traseras Que pueden rotar En un ángulo Hasta de 180 grados Para ayudarse a trepar Los árboles Como los mapaches Bueno, vamos a hablar De la cirugía capilar ¿De qué se trata? María Esmeralda Está con nosotros Ella es de Amanda Salón Bienvenida María Esmeralda Muchas gracias Milena En nuestra sociedad salvadoreña El 70% de mujeres Tenemos más de un proceso Químico en el cabello Mujeres arriba de 30 años Por ejemplo Por dar un dato Entonces, ¿por qué no una cirugía? En el cabello Generalmente pensamos en la piel Nada más Pero en el cabello Es necesario ¿Por qué? Porque el cabello Ha sufrido un daño Ocasionado por los procesos químicos Por la exposición solar Por el cloro de la piscina Por el exceso de planchas Por el exceso de planchas o secadoras Entonces, los tratamientos O la reconstrucción Que entran dentro de la cirugía capilar Milena Cumplen tres funciones principales Número uno Reestructurar Reestructurar la hebra Darle brillo Y cambiar la textura O alisar Generalmente usted puede estar pensando En un alisado brasileño Por ejemplo Pero no todos los alisados brasileños Cumplen estos tres requisitos Nutrir Dar brillo Y alisar el cabello ¿Por qué? Porque está un ingrediente ahí famoso Que es el formol Que ha sido mal empleado últimamente ¿Verdad? En cosmética Y se ha abusado de él Incluso ha generado la muerte De algunas clientas y estilistas No en El Salvador Gracias a Dios Fue de El Salvador Brasil fue el que lanzó Estos tratamientos por primera vez Y hubo un abuso Entonces, los tratamientos Que hacen cirugía capilar Le van a dar a su cabello Un movimiento Una suavidad Un brillo Que no tiene el cabello Y es por eso que es una cirugía Completa Es una cirugía plástica Su cabello Hoy en día Hay un nuevo producto Un nuevo proceso Que está dentro De estos tratamientos De cirugía capilar Que a diferencia de los tradicionales Es un champú Es un champú Que alisa el cabello Es un champú Que nutre la hebra ¿Por qué? Porque tiene cinco ácidos especiales El ácido glicólico Ácido hialurónico Ácido salicílico Ácido láctico Y el ácido alfa-lipoico Estos cinco ácidos Miren en rostro En piel Los conocemos Fabulosamente Hoy se han fusionado Para ir directamente A la hebra De nuestro cabello Y va a trabajar Desde la raíz Porque ¿Qué hacen estos cinco ácidos juntos? Trabajan la piel Porque Por ejemplo El ácido salicílico Ayuda mucho En procesos de acné En la piel ¿En qué nos va a ayudar En el cabello? Proteger el cuero cabelludo Muchas personas Después de hacerse Una queratina brasileña Dicen Hoy tengo más segregación De grasa El cabello me dura Menos tiempo limpio De repente me generó Una reacción alérgica Ah claro El cuero cabelludo Entonces Estos cinco ácidos juntos Van a ayudar A que eso no suceda Nos va a dar un cabello Mucho más suelto El ácido láctico Suelta el cabello El ácido glicólico En este caso Nos va a reparar La hebra Que esté dañada El ácido hialurónico Lo rellena Si usted piensa En el ácido hialurónico Para la piel Da volumen En este caso En el cabello Lo que va a hacer Es rellenar las hebras Estamos viendo Algunas imágenes Como el cabello Está rizado Con frizz Con volumen Pasa a tener Una cabellera lacia Brillante Son extensiones Entonces Los resultados Milena Si son garantizados ¿Verdad? Obviamente En un cabello afro Vamos a tener Un porcentaje menor De alizamiento Pero en cabellos Ondulados O cabellos rizados El resultado Es inmediato El proceso Es mucho más corto Que el alisado Brasileño tradicional Lo podemos hacer En hora y media O dos horas Dependiendo de la longitud Del cabello Lo que hace es Como que Aflojar un poco Afloja E incluso alisa Podemos llegar A alisar Hasta un 100% Dependiendo de la calidad De la hebra En el caso de cabellos Como los nuestros Que tienen tinte Que tienen decoloración Al momento de planchar El cabello No podemos dar Tantas pasadas De plancha Porque podemos Sensibilizarlo Aún más Entonces las puntas No las trabajamos mucho Pero si las raíces Que están mucho más resistentes Y estos ácidos Están trabajando Desde el momento En que lo aplicamos Y cuál es otra De las grandes ventajas De este proceso Que se puede hacer En niñas En adolescentes En mujeres embarazadas Porque no hay un olor Pero estamos trabajando Pero estamos trabajando Hoy un proceso Un producto Que si es garantizado El resultado Y se siente Desde el momento En que estamos aplicando El producto ¿Cuánto tiempo dura Este tipo de alisado? Aproximadamente De tres meses A cuatro Porque el cabello Empieza a crecer Exacto Y el producto Se va desvaneciendo De la hebra Otra gran ventaja De este proceso Es que si me puedo Sumergir en la piscina Y si puedo Meterme en el mar Por ejemplo ¿Cuál es lo único A la recomendación? Que si usted tiene Un proceso de mechas En la hebra No debe sumergirse Nunca en una piscina Aunque se haga Este tratamiento Porque sabemos Que el cloro Daña el cabello Puede cambiar La oxidación del color Entonces no lo recomendamos Pero en sí El tratamiento No se va a diluir Como nos pasaba Con otros tratamientos Que nos metemos En la piscina Y le quitamos El efecto Le quitamos el efecto Al tratamiento En este caso Con esta cirugía capilar Podemos sumergirnos En una piscina Podemos ir A la playa Sin ningún problema ¿Por qué? Porque el tratamiento Entra directamente Hasta la cutícula Del cabello Ahora fíjate Que siempre se ha platicado Toda la tecnología Que se ha revolucionado Para los alisados Pero los que somos lisas Para los colochos Solo el permanente Prácticamente Exacto Pero sí Como todas las mujeres Realmente Sus rizos Los quieren alisar Exacto O quieren bajarles Quizás porque la textura Del cabello rizo También un poco Se tiende a resecar más Eso es una de las Grandes ventajas Del tratamiento Que va a nutrir Y que va a dar brillo Y otra cosa Milena Que aunque tengamos Un cabello liso O ondulado Tenemos mucho frizz En la noche Estamos al aire libre Muchas de nosotras Sufrimos Si viene una media llovizna Si viene una media llovizna O de repente Se puso húmedo Porque la humedad No se envuelve El cabello no tiene humedad El cabello absorbe Toda la humedad Inmediatamente Los planchados Los secados Se desvanecen En verdad Por lo mismo O los rizos no duran En el caso de alguien Que le guste Hacerse ondas En el cabello Con estos tratamientos Si estamos garantizando Secados Planchados Y ondas Más duraderas Porque hemos hecho Una cirugía Usted va a tener Un cabello nuevo Y eso es garantizado Con la garantía De nuestros servicios Le hago la planta Para acá Para que le veamos Su hermosa cara Bueno Fíjense que realmente Creo que es algo Muy interesante A muchas mujeres Les puede interesar Y solamente quiero preguntarte Ya que mencionaste Lo de la edad El cabello También el largo Del cabello No importa No importa el largo Tampoco que sea tan cortito Si En el caso Por ejemplo Los caballeros Los caballeros Se quieren dejar crecer El cabello Y sufren con el volumen No pueden trabajarlo mucho Porque se desesperan Y se lo cortan Este es un tratamiento Ideal para caballeros Que se están dejando Crecer la hebra El único requisito Es que la plancha Logre Verdad Logre hacer Un efecto En el cabello Que podamos nosotros Planchar el cabello Verdad Porque es con la plancha Que nosotros vamos A activar el producto Yo veo caballeros Que tienen el cabello Corto Y luego Quizás tienen un poco Más largo Lo de adelante Si Podemos trabajar Sobre esa área Los nuevos cortes Que se están usando Muy largos de arriba Completamente cortos De los lados Ideal para caballeros Para que el cabello Tenga una mejor forma Incluso ellos solo Se quitan un poco El exceso de agua Con la secadora Se aplican la cera Y quedan peinados Y quedan peinados Como en el salón Excelente Es una excelente opción Para ellos Para las niñas ¿En qué caso Lo recomiendas? En el caso por ejemplo Tenemos niñas Que su sueño Es no tener un cabello Tan abundante Tan voluminoso Hay niñas Que quizás sacaron La textura del papá Que es un cabello grueso O la textura de la mamá Que es un cabello Muy abundante Y voluminoso Y son niñas Bien pequeñas Pero tienen el cabello De tres o cuatro niñas Por ejemplo Por la cantidad de cabello Entonces podemos Recomendarlo en ellas No tiene ninguna Contraindicación No tiene un proceso De que va a haber Un daño para ellas Estamos hablando De niñas de diez años En adelante No niñas de menor edad Porque después Hay cambios hormonales Ellas están creciendo Entonces a los diez años Ya podemos ver bien Cómo es el cabello Es un cabello Que ya está bien desarrollado Ya están pre-adolescente Sí, ya están entrando Ya casi por desarrollar La coquetería Exacto Y hay niñas que son felices Con darles un cabello Mucho más manejable Que no tengan que estar Siempre con la cola Y estar reventado Sí, así es Y siempre en cola María Esmeralda Me imagino yo Que tienen que hacer Como una evaluación Del cabello Para poder ver Si se aplica O no se aplica Si Todo eso es personal Sí, ese diagnóstico Lo hacemos personalmente Sí lo podemos hacer Vía una red social Un mensaje Vía teléfono Pero no es como ver el cabello Porque lo que va a cambiar Se dice no tengo mucho Y aparece con una gran cabellera Sí, lo que va a cambiar Es el proceso del planchado Todo el proceso inicial Es exactamente el mismo Hacemos un lavado Con un shampoo purificante Desintoxicante Limpiar esa hebra De cualquier residuo De productos Grasa, caspa Luego aplicamos el shampoo Laciante Que tiene la gran ventaja En el caso de personas Como nosotras Que tenemos el cabello claro Hay un gran tabú Alrededor de estos tratamientos Que cambian el color del cabello Bueno, entonces hay que preguntar Por la cirugía capilar ¿Y a dónde? En nuestras tres sucursales En Amandas Metro Centro Multiplaza Y la Colonia Escalón Ahí están disponibles Ya este servicio Ya está disponible Y puede ser siempre realizado Antes de su proceso químico Es otra de las grandes ventajas Hoy se hace antes del tinte No hay un problema De que me hice el tinte Y se me salió No, eso ya va directamente Hasta la corteza del cabello Y va a durar Gracias, cirugía capilar Bien interesante Y bueno, ahí está una opción más Para todas las quejas rizadas Y quieren ser láseas Nos vamos nosotros a un corte Regreso, vamos a cocinar Y está la sección de nutrición también Ya vengo Contágate de paz Y te invitamos que con el hashtag Que nosotros estamos utilizando En RCM Sea parte de esta campaña Pero no solamente Para que pongas tu foto linda De tu árbol Con tus amistades Tu familia Sino que también Hagamos acciones Que se hagan notar Que la paz está con nosotros En la sazón del día Torta el pastor Y también una orden De tacos mixtos Conmigo Josué y Zayas Rivera Él es el chef Y también está José Hernández Que nos acompaña En esta tarde Y abuelo espectacular Bienvenidos Bien, gracias Milena Pues si hemos venido aquí Verdad A prepararles unos ricos tacos Unas torres De pastor Res Pollo Son nuestras tres especialidades Hablamos del pastor El proceso que lleva Para tener así Esa carne Bueno Es el cerdo fileteado Tenemos nuestro aderezo De la casa Y verdad Se deja marinar Luego Parece color tan intenso Es el marinado Que se le pone Son especias Tienen un toque picante El toque del pastor Es picante Así Bueno Estábamos viendo Que ya lo habías preparado Previamente Lleva cebolla Veíamos que llevaba cebolla Y como usted decía Está marinado Para hacer una torta Prácticamente necesitamos Es un pan de flauta Un pan tipo telera ¿Verdad? Frijolitos Frijolitos Guacamole Aros de cebolla Aros de tomate Que utilizamos Y todo eso En el momento Ya que esté la carne Se monta Se monta En una planchita En una plancha Sí Perfecto Esto también lo he visto Que lo hacen a veces Es un tipo de torta Es redonda Sí Ese es Le decimos la tortuga Ah es diferente Sí es diferente Es un poquito más pequeña Sí es la torta más pequeñita Y le decimos tortuga El aguacate Como vi que se lo pusieron Como que fuera Digamos un tipo de Guacamole Sí Tipo guacamole Al ponerlo al fuego No cambia color No, no cambia nada Ya viene preparado ¿Verdad? Lleva el aguacate Lleva tomate La cebolla ¿Verdad? Que lleva el toque Para que no solo sea el aguacate Claro Esperadito Aquí estamos viendo Que pusieron los Para los que les gusta El chile Jalapeño Siempre también Asar Pues le da otro toque Sí Esos son nuestros chiles toreados Yo quisiera que me diera Un consejo Para las famosas tortillas ¿Por qué esas a veces Se nos deshacen Se nos quiebran Cuando hacemos los sacos En el campo Vale La tortilla que utilizamos Hay una tortilla Que lleva mucho Químico Y tiende a Cuando se pone la plancha Sí Se quiebra O se desmorona Se le pone un poco de agua Yo cuando está bien calientita Se le pone un poco de agua Para que texturice la tortilla Y sea dócil Y vi que le echó Como aceite Sí En spray Porque hay otros Que las mojan así demasiado Ajá Sí Mucho engorda Eso es lo que Mucho engorda Mejor en spray Sí Bueno, esta es una orden Así como mixta Lleva de los tres tipos de carne Lleva de los tres tipos de carne Lleva pollo, res y pastor Carne ¿Qué tipo de carne es la ideal Para los tacos? Tenemos lo que es En arrachera Verdad que es la Más que todo este Es ¿Ese corte? Sí ¿Es el de estos tacos? El de ese res Es arrachera Arrachera Así porque De repente Tenemos que saber Comprar Qué tipo de carne Es la que vamos a poner A los tacos Sí, porque hay una Compra en posta negra O la angelina es buena Es buena también Para los tacos Pero la arrachera Es como bien mexicana Y el corte bien finito Y una pasadita En planchita En planchas Ahora Yo le estaba mencionando Que hoy se envuelta en El Salvador Bien popular Las taquizas Nosotros tenemos lo que son las taquizas A domicilio Se hace más que todo En esta temporada ¿Verdad? De posadas Y de Sí Para los que se quieran casar ¿Verdad? Que ya Esos son buenos tiempos Para eso Ajá Les servimos a domicilio ¿Verdad? O fiestas de cumpleaños O fiestas de cumpleaños Bodas Bautizos Estamos a la disposición De nuestros clientes Y qué rico Y así llevan por su plancha Y todos los ingredientes Sí, llevamos todos los aderezos Si se fija Tenemos lo que son nuestros aderezos Hablemos de ese Hablemos de esos tipos de salsa Porque son tres ¿Cuál es la que no pica? La que pica rico Y la que pica de ajo La que pica rico Es la verdecita La primera La primera La primera ¿Y de qué chile está ese? Ese es chile jalapeño Uf Sí, ese es puro chile jalapeño Y tenemos la rojita Que esa lleva chile cola de gallo ¿Cuál? ¿Cola de gallo? Cola de gallo, sí Ajá, este rojito Sí Se ven las semillas Esa es la que pica medio La rojita Ah, esta, esa Y la verde Esa es la de aguacate Excelente Esa no pica Esa va así Ahora, también Lo otro es que Tenemos que servirle A los tacos Por ejemplo Aparte La cebolla El cilantro Sí Lo ponemos a la disposición Del cliente ¿Verdad? Para que él Pues pueda ponerle Si no quiere mucho picante Si quiere poco picante Si solo quiere cilantro ¿Verdad? Se le pone Este aparte Para que él elija ¿Verdad? Perfecto ¿De dónde están ubicados Para ir a comer Esos deliciosos taquitos? Estamos ubicados En el centro comercial Plaza Mundo En restaurante Frente del Cine Estamos nuevos Estamos nuevos En el restaurante El centro comercial Galerías Vea que Lo hemos inaugurado Hace como tres meses ¿Verdad? En Metro Centro Sonzonace Ah, en todas las fotos José ¿José y usted ¿Dónde está? Galerías Ah, en el recién inaugurado Bueno, les agradezco mucho Y realmente creo que siempre podemos quedar bien Con la comida mexicana En casa ¿Verdad? Creo que es un platico Que a todos los albaños nos encanta Y eso son las tortas Y los tacos Deliciosos Muchísimas gracias Gracias José y Josué Sí La doble J Para haberme acompañado Ya vengo En breve Excelente Y hablando de Contágiate de paz Si crees que la sonrisa Tiene más fuerza Que las armas Si crees en el poder De una mano abierta En que lo que une a los hombres Es más De lo que no se para Entonces vendrá la paz En esta época Red Salvadoreña de Medios Te invita a contagiarte De paz Y vamos a la sección De nutrición Y vamos a hablar De la nutrición Durante el embarazo Conmigo la licenciada Belinda Martínez Nutricionista Bienvenida Belinda Gracias Milena Un placer nuevamente Estar aquí contigo Bueno los lunes Generalmente hablamos De tema de nutrición Creemos que es muy importante Y sobre todo también Porque las personas Como que los lunes Se la quieren agarrar sano Dije ser licenciada Pero hablando En específico De la nutrición En el embarazo Las Realmente No es que se tenga Que comer por dos Así es Realmente cuando uno Está embarazada Uno tiene el mito De decir Estoy embarazada Tengo que comer el doble ¿Verdad? Y realmente no debe De ser así De hecho Descuidamos Como madres Muchas veces Esta área Y uno empieza A comer Y piensa Que está Nutriendo correctamente El niño Y no es así Cuando uno Está embarazada Si se debe De aumentar El requerimiento calórico Pero no El doble Se aumentan De 300 a 400 calorías Dependiendo de la evaluación Inicial De la madre Hay determinado periodo De los meses De gestación Que da más hambre Que otros Así es Al principio Los primeros tres meses No deberían De darnos tanta hambre De hecho Las recomendaciones De aumento de peso Van a depender De varios factores Uno es El peso de inicio De embarazo Que si estamos En sobrepeso En peso normal O en desnutrición Y se evalúan En el primer trimestre A aumentar Dos a tres O cuatro libras En el primer trimestre ¿Verdad? Y obviamente También A veces Es donde empiezan Los periodos De náuseas Vómitos Y ahí si tenemos Que también Hacer conciencia De la madre Que necesitamos Ese incremento calórico Una vez ella ya sabe Que está embarazada ¿Verdad? Para evitar así Deficiencias nutricionales En el bebé Primeramente Tendríamos que saber Que no tenemos anemia Así es Hay requerimientos De micronutrientes Como es el ácido fólico El calcio El hierro Que se incrementan Y actualmente También se habla De un suplemento Que debe de ser añadido Durante la gestación Que es El omega 3 ¿Verdad? Que haya suplementos También específicamente Para madres Durante el periodo De embarazo Si hay pastillas Ya que tienen Bastantes nutrientes Específicos Y las dos Es que necesita Una madre embarazada Pero si yo creo Que tenemos Que ser muy conscientes Que por lo menos Los primeros tres meses Lo que dan son antojos Pero uno Se le pasa la mano Y no se debería De subir de peso Los primeros tres meses Quizás ya por el cuarto El quinto Es que se empieza A ver un crecimiento Del vientre Así es En el segundo Tercer trimestre Hablamos de un aumento Un poco mayor de peso Pueden andar de tres Aquí tres libras Cuatro libras O cinco libras Dependiendo también Si son gemelares ¿Verdad? Si es un embarazo gemelar Ahora no hay que descuidarnos Porque muchas veces Nosotros comenzamos A comer Inapropiadamente Entonces hay personas Que comen Hay un aumento de peso Sí Desayunan por ejemplo Pupuzas con tamales Con pan Con frijoles En grandes cantidades Y ahí no están nutriendo Correctamente Ni a la mamá Ni al bebé Entonces tenemos que aprender Realmente a llevar Una nutrición balanceada Estar embarazada No quiere decir Ponerse a dieta Porque no va El ponernos a hacer Una dieta Para reducción de peso No es el objetivo De hecho Si una mamá Empieza a tener sobrepeso Durante el embarazo Lo que tenemos que hacer Es disminuir las calorías Pero no llevarla A una reducción de peso ¿Sí? Sí Porque yo creo que Es bien feo Que el doctor El ginecólogo Te diga Como al quinto mes Ha subido tantas libras Se tiene que cuidar Cuando son los meses Donde realmente A uno le da más hambre Es decir Porque ya Si hay un Como que te pide Tu demanda calórica Aumenta Aumenta Entonces Considero yo que se ven De cuidar más Y además Ser una mamá activa Y empezar con la actividad física Desde antes del embarazo Así es De hecho La actividad física Es un hábito Que deberíamos Desde antes de estar embarazadas Tener un hábito nutricional Apropiado Y si estás planeando Tener bebés También Suplementarte con ácido fólico Calcio O vitaminas Que te van a ayudar A tener una mejor nutrición Durante tu periodo de gestación ¿Verdad? Pero También debes de tener Una actividad física adecuada Si no tienes esa actividad física Debes empezar Por lo menos Vamos a caminar Media vez No haya ninguna contraindicación Por el ginecólogo Claro que sí Y esto además Es muy beneficioso Porque nos va a ayudar A dormir Los calambres Se van a disminuir No vamos a subir Las libras Que no necesitamos Es decir Siempre es adecuado El hacer ejercicio Y algo más Que quieras agregar Si podemos también Como madres Empezar O como futuras madres No se olviden De tener sus controles Ginecológicos ¿Verdad? Y tampoco Muchas veces Las personas Pueden ser asintomáticas De tener la presión alta De tener problemas De glucosa Y nos descuidamos A veces también De realizarnos Estos exámenes Periodicamente Entonces Si no estás Bajo un plan De alimentación Yo te sugiero Que comencemos Con un plan De alimentación Balanceado Igual en este tiempo De fiestas No nos Descosamos ¿Verdad? O no nos Aumentemos Como Estoy en periodo De fiestas Y estoy embarazada El bebé Tiene que probar De todo De vacación Entonces Intenten ahorita Realizar su actividad física No comer por dos E intentar también No olvidarse Tomar sus suplementos Nutricionales O sus vitaminas Y minerales Para evitar deficiencias A nivel de tu bebé Bien ¿Dónde podemos consultar? Yo estoy ubicada En CAI Colonia La Mascota Número 446 La clínica se llama Stress Center Atendemos a todo Grupo de edades Y también atendemos A mujeres embarazadas Tanto en tratamiento Para lumbalgias Cervicalgias O problemas Que también Y sabe que hoy Las mujeres No se quieren engordar Más de lo que se necesita Porque claro Que tenemos que engordar Y es parte Del estado hermosísimo De estar embarazada Sin embargo Como cuesta tanto Después recuperar la figura Es mejor llevar un proceso Un plan Que nos ayude Una especialista Antes y después Y dar de mamar Ayuda también A disminuir Claro que sí Bueno Todo nuestro cariño a usted Gracias por haber iniciado El programa con nosotros Recuerde que a través de Facebook Se puede ganar siempre Muchos premios Como en el caso de hoy Tenemos cortesía de comida Así que usted Búscanos Como Milana Tu amiga Todo mi cariño Hasta mañana Yo Cato 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 Cato